Pienso que las marcas sí deben arriesgarse un poquito más, porque ya el ecosistema, la forma en la que la gente interactúa con la publicidad cambió. Mercado Interview nos apasiona hablar de la buena publicidad que se hace en República Dominicana y de las agencias que marcan la pauta en este sector. Por lo tanto, tenemos hoy a Yasser Marmol, CEO de Liquid Digital Agency. Muchísimas gracias por acompañarnos, por conversar con nosotros. Gracias a ustedes por la oportunidad de venir a exponer nuestras ideas. Liquid, que es una agencia que tiene un hashtag que me gusta mucho, It's Good to be Liquid. Me gustaría empezar por ahí, cómo se desarrolla ese hashtag. Claro, mira, It's Good to be Liquid está centrando en la cultura de la agencia. De hecho, para nosotros lo más importante es mantener siempre ese espíritu de que pertenecer a Liquid, tanto del lado de los talentos de la agencia como del lado del cliente, permanezcan, porque eso hace que se sienta una integración de ambas partes. Entonces, uno de los principales valores que tenemos en la agencia es preservar la cultura de la escritura de la agencia, que tiene que ver con el orgullo, que tiene que ver con el mindfulness, que tiene que ver con el atrevimiento, que tiene que ver con un atributo que nosotros lo llamamos el culismo, que solamente lo experimenta el que trabaja con nosotros y nosotros mismos, porque lo que nos hace hacer es ser diferentes y atrevernos a hacer cosas diferentes. Entonces, esas son algunas de las cosas, los atributos que enmarcan el It's Good to be Liquid. Y se dice con mucho orgullo. Tú ves que los clientes cuando hay una campaña que le trabajan de It's Good to be Liquid y nosotros mismos, entonces, cuando salimos a hablar de nuestro trabajo, también. Entonces, es un sentimiento que solo lo percibe el que trabaja ahí dentro y el que trabaja con nosotros. ¿Cómo es esa relación? Porque usted ha estado de los dos lados, ¿no? De hecho, en la propia página, por ejemplo, nuestro CEO fue ocho años nuestro cliente, ¿no? Lo cual es bastante interesante. ¿Cómo es esa relación entre empresa y agencia, en este caso, Liquid? Bueno, como tú bien indicas, Liquid fue mi agencia durante ocho años y desarrollamos una relación de trabajo tan cercana, que termina entonces de este lado, como decimos, del lado de las agencias. Es un movimiento inusual. Usualmente la gente se va de la agencia al cliente. Pero yo lo hice con la intención y con el propósito de poder impregnar dentro de la cultura de la agencia el pensamiento del cliente. Porque pienso que ahí hay mucha oportunidad en el mercado dominicano. Las agencias se centran mucho en las campañas, se centran mucho en el crafting, en el diseño. Sin embargo, todavía no logran entender los objetivos del cliente hablar en los términos que el cliente habla corporativamente. Entonces pienso que con ese movimiento, cuando decidí hacerlo, fue, mira, aquí hay una oportunidad que yo detecté. Era un dolor que yo tenía como cliente. Y ha sido mi rol dentro de la agencia. Es que desde el área de creatividad, de contenido, de diseño, de negocios, entiendan y hablan el mismo lenguaje del cliente. Y eso ha ayudado muchísimo a que las campañas realmente funcionen. ¿Cómo es ese proceso de, supongo que, integrarse prácticamente en la empresa, en el cliente, para entender ese lenguaje, esos objetivos, que muchas veces quizá incluso ni dentro de la empresa se sepa, ¿no? Se va descubriendo mientras se generan las campañas. Correcto. Mira, usualmente las empresas tienen definido un plan de marketing, por lo menos básico, en el que definen qué quieren hacer, a quién le quieren hablar, cuál es su objetivo, si es venta, si es reputación, si es alcance, top of mind. O sea, hay una serie de indicadores básicos que sí se tienen. En el caso de que algún cliente no lo tenga identificado, entonces nuestro rol ahí es ayudar a identificarlo, porque en Liquid nosotros no trabajamos campañas que no tengan un objetivo definido. Claro, entonces por eso, y eso viene de ese pensamiento, de que cómo yo puedo decirte, o cómo podemos medir la efectividad de la campaña si no hay un objetivo determinado, si no nos vamos a quedar en el me gustó o no me gustó, porque eso es muy subjetivo. Entonces el mundo de las agencias está basado en la subjetividad, en la creatividad, en las ideas. Entonces en el mundo de los negocios, los clientes no es tan subjetivo. Entonces, ¿cómo encontrar ese punto medio? Te entiendo, pero yo también necesito que delimitemos cuáles son los indicadores que vamos a medir de efectividad. Y se ha ido trabajando, se ha ido logrando. Cada vez más veo clientes que ya definen su plan de marketing, que tienen muy claros sus objetivos. Y como ya es más fácil para nosotros, entonces poderlo incluir dentro de la dinámica de trabajo. ¿Qué elementos definen una buena campaña? ¿Cuáles consideran que son indispensables? Bueno, ahí te conecto con la idea anterior, el objetivo. Yo he tenido experiencia donde dice, oye, me gusta muchísimo la campaña. Está espectacular, me encanta. Y por otro lado, tú tienes la misma campaña, otra persona que te dice, no, a mí no me gustó, no me gustó esto, no me gustó la otra data. Y yo ahí es que siempre digo, señores, definamos los objetivos. Porque lo que va a definir si la campaña es buena o no, es si se cumplieron con esos objetivos que se determinaron. Ahí esos objetivos pueden ser ventas, esos objetivos pueden ser llenar un formulario de solicitud, un producto, puede ser engagement, puede ser alcance. Y para mí eso es lo que define si fue una buena campaña o no. Hay ideas creativas que ganan premios en creatividad, pero cuando tú ves la ejecución no funcionan. Pero hay premios que lo que premian es la efectividad y no la creatividad. Entonces hay que saber con qué jugar, con cuál es el indicador de jugar. Si vamos a apostar la creatividad, bueno, tú sabes que no necesariamente te tiene que generar ventas, o te va a generar otro indicador que tiene que ver tal vez con reputación, que tiene que ver con objetivos para ese tipo de campañas. Y hay otra que son enfocadas puramente en ventas, que es hard sale, ventas. Entonces para mí lo que define si fue éxito o sea una campaña o no, es si se cumplieron con los objetivos que se determinaron. Cuando se habla de objetivos, bueno, lo desarrollaba ahora, ¿no? Siempre se suele pensar en números, pero hay veces que quizás el objetivo vaya en otro sentido, y se haga una campaña un poco más creativa. Sí, yo he trabajado en campaña que el objetivo es, por ejemplo, aumentar la positividad en la marca. Y no es un número de ventas, pero sí es un indicador que se mide. Hay otro que es elevar la reputación, trabajar sobre la reputación. También son porcentajes que se tienen, se hacen estudios, y bueno, mi reputación está en este índice y la quiero llevar a tal porcentaje. Y se trabaja en campañas enfocadas en sus objetivos. ¿Y cómo se mide la positividad? Se mide a través de los comentarios en el mundo digital. Y bueno, también en el mundo offline, entonces preguntas y tú vas viendo según las respuestas si son positivo, negativo o neutro. Gracias a la automatización de los procesos y la tecnología, entonces ya eso se hace a través de las redes sociales, se hace mucho más fácil. Porque solamente cuando tú pones un comentario, automáticamente la plataforma detecta si es positivo o negativo o neutro. Entonces, eso ayuda a tu poder ir equilibrando la campaña, optimizando en línea, que también eso ayuda a que se redefina el camino y se cumpla con los objetivos. Ahí entra por el ninja particular que tienen ustedes. Correcto. Si nosotros tenemos un departamento que se llama Ninja Thinking, que lo que buscan es, van desde la parte de estrategia, definición de estrategia, hasta la medición de la mesa. Entonces, en la definición de estrategia, que es el primer paso, y yo siempre le digo a todos los mercadólogos, y yo soy más mercadólogo que publicista, que no podemos seguir haciendo campaña si no hay un pensamiento estratégico antes, que defina todos los criterios y atributos que utiliza la creatividad, el creativo, para desarrollar la creatividad y la bajada. Entonces, en Ninja, eso es lo que hacemos. Es el primer paso, la parte de planning, la parte de investigación, la parte de levantamiento de datos. Eso se pasa al departamento de creatividad. La creatividad, entonces, con esa información, trabaja sus tareas. Y ya luego vuelve Ninja la parte de medición, de la analítica. Y eso es luego que está ya en el aire la campaña. Y se ven, nosotros tenemos un departamento que tenemos pantallas, donde estuve en línea la ejecución de la campaña. Y eso es lindísimo. La verdad que antes, las mediciones se hacían post-mortem, como se llamaba, se acabó la campaña, vamos a medir, ahora se hace en línea. Y eso permite adaptarse, ¿no? Correcto. Y ahí conecto con la idea que también te dice más hace un momentito, de que el cliente siempre tiene que estar en el proceso. Porque la decisión se toma en conjunto. O sea, se ve cómo va la campaña y tenemos que decidir si se mantiene, si mejoramos el mensaje, si lo mantenemos, o sea, ¿qué se hace? No es responsabilidad que queda solamente en la agencia. Pero al final el cliente es el que es mejor conocer la empresa. Entonces, ese tipo de decisiones tiene que jugar un papel relevante. Correcto. Y el tiempo apremia, también. Se rompe un poco la cultura de que el creativo es alguien que, bueno, digamos que está pensando más allá y no, no, aquí está con números en la mesa. Sí, sí, sí. Con objetivos claros. Muy claro. De hecho, a mí me ilusiona muchísimo cuando yo veo a los directores creativos, o los creativos que tenemos en Liquid, hablando de números, pidiendo data. Dice, coche, qué chulo, qué bien, porque era un mundo muy subjetivo, muy de ideas. No, entonces, pero no, ellos la hacen basada en información. Entonces, el proceso de aprobación es racional que viene en toda la estrategia que se define la campaña. Cuando llegamos a la parte de aprobación del cliente, entonces hace más sentido. Porque tú sabes que los clientes usualmente son más numéricos. Entonces, ah, bueno, esto viene de aquí, el impacto va a ser este. Vamos a darle, porque al final, la aprobación de una campaña de confianza. Uno está confiando. Eso es todo. Yo estoy confiando en ese proyecto que me están presentando y yo le voy a dar. Tiene que ser mi sentido y le voy a dar para allá. Entonces, yo siempre le he dicho al equipo que la información, la parte estratégica, la parte de la data, ayuda en un porcentaje altísimo a la toma de decisión a los mercadólogos. Entonces, la posibilidad de éxito de esas propuestas son mucho mayores. Claro, porque convierte la confianza en algo objetivo, en algo que tiene una base. Correcto. Antes, aludía al atrevimiento como uno de sus valores. ¿Cuánto de riesgo tiene que haber en una buena campaña? Mira, hay muchos riesgos. Primero, hay un riesgo monetario, porque es una inversión que se hace. Yo estoy pagando un dinero y yo confío en que eso va a funcionar. Lo segundo es el riesgo de la, llamémosle incertidumbre, porque al final, aunque tú tienes un pensamiento estratégico y tú validas, tú testeas campañas, cuando sale a la calle, pues es otra cosa. O sea, es un riesgo también que hay que ir mitigando. Y la última que te puedo decir, en el caso de las buenas campañas, el riesgo es que ha pasado varias veces, que no se estima el impacto que pueda tener positivo en tema de venta de productos, en tema de atención al cliente, de que entonces la demanda es mucho mayor de lo que se preveía. Entonces no hay productos, entonces hay que hacer una fila larga, entonces todo hay que pensarlo en un 360. Entonces tú lo ves, en una campaña de comunicación hay muchos riesgos, que la intención es mitigándolas en conjunto, y la optimización en línea de las campañas ayuda a ir mitigando esos riesgos también, y a ir estimando demandas. Y desde el punto de vista de la creatividad, el mensaje... Y bueno, es otro riesgo de que el mensaje no se entienda, después que tú lo valides en la calle, la gente no lo está entendiendo. Eso también es otro riesgo que se debe mitigar. ¿Cómo se mitiga? Haciendo test. Antes de lanzar una campaña, por ejemplo, en mi caso, cuando yo era cliente, yo testeaba las campañas en grupos pequeños, y eso validaba o no si iba a funcionar. Claro, hay un time to market que se pierde. A veces hay gente que dice, no, yo tengo que salir mañana. Entonces, bueno, se hace en el camino, pero yo prefería esperar una o dos semanas más y saber que lo que salía iba a salir ya sustentado, aprobado, vamos a decirlo. En este sentido, no sé si tiene en mente algún caso de campaña quizá un poco arriesgada por su mensaje, por el objetivo, y que finalmente saliera bien. Bueno, sí, te puedo hacer un caso, que de hecho fue premiado con los premios EFI aquí localmente para la marca Presidente. Hubo, bueno, tú eres español, tal vez tú te acuerdas de ese caso, hubo un concurso que estaba haciendo Iberia, por redes sociales, de que se ganaban un viaje a Europa, eso estaba, a España. Y los dominicanos vieron esto y empezaron a, empezamos todos, hasta yo lo hice, a postear las redes sociales y a darle mención para ganarse el premio. Lo que pasa es que nadie leyó que era solamente válido para españoles. Entonces ahí nosotros propusimos una idea que fue bastante arriesgada porque en vez de ganarte un viaje, lo que te iba a ganar es un viaje de frías, de cervezas. Entonces fue todo un proceso chulísimo de aprobación, pues eso fue rapidísimo, eso fue por WhatsApp, que se aprobó, y uno estaba pendiente a que el contrato le va a funcionar o no va a funcionar, y funcionó y fue tan bien que ganó premios. Pero fíjate cómo se agarró esa tendencia, se identificó que había una oportunidad, que la gente no leyó las notas pequeñas, y lo agarramos y para ahí se desarrolló. ¿Considera que la publicidad dominicana está reflejando bien, de forma fea siente, cómo es la sociedad dominicana? Yo pienso que seguimos reflejando los valores tradicionales de la dominicanidad, pero tenemos que incluir las nuevas dinámicas que la sociedad ha ido adaptando en las marcas. Las marcas son muy tradicionales, las grandes son muy tradicionales, hay temas que no lo tocan, que deberían tocarlo, porque cambió la sociedad, entonces tenemos que salirnos de ese saco de que los valores son los mismos, y que no, y yo no voy a hablar de ese tema, y mi marca no puede hacer ese tipo de conversaciones, y se me inclusivas. Y yo pienso que cuando, a medida que vayamos abriendo el espectro a la inclusividad, desde el punto de vista de comunicación, también se irá adoptando culturalmente esas nuevas tendencias. Pero sí los valores tradicionales están muy arraigados y se manejan muy bien. Todas las marcas que yo manejo, todas, que maneja Liquid, tienen el elemento, el bucket, como nosotros llamamos, el bucket de contenido de la dominicanidad. Todos quieren reflejar al dominicano real, al dominicano fajador, al dominicano que cabeza de familia, que sale tu roba a trabajar, y donde están los jóvenes que también están haciendo lo mismo, donde están las parejas que no son de papá y mamá, que son madres solteras, son padres solteros. Hay muchísimos temas que hay que explotar, que realmente están ahí, pero todavía tenemos un poquito de aprehensión al respecto. Por ejemplo, ¿qué temas últimamente han conseguido tocar con alguna de sus marcas que entren dentro de este bucket de nuevos temas? Bueno, el tema de la inclusión, vamos a ver, hay una marca que es muy abierta con el movimiento LGBT, apoyan a su talento, lo hablan hacia afuera, ponen en sus perfiles redes sociales su marca con la bandera del orgullo gay. Dentro de la estructura, apoyan a que sean abiertos, que sean inclusivos. Esa cervecería, por ejemplo, lo tiene muy claro. Cervecería Nacional Dominicana, tiene muy claro y siempre apuesta al apoyo de la inclusión. Hay otras marcas que hablan de la equidad de género, por ejemplo, como Sirena, que siempre toca el tema de equidad de género, cómo ser más arquitectivo siempre, desde las posiciones internas hasta cómo los profesores sean afuera para que entonces los clientes los perciban, apoyan el tema de erradicar la violencia de género, que también es otro flagelo social. Entonces, hay marcas que cada una en sus aspectos no toca. Lo que falta es como un conjunto para que realmente se sienta un precedente. Y desde esas marcas al final se configura también cómo va avanzando la sociedad. O sea, realmente el poder de esas marcas y de esas apuestas desde las agencias, en este caso, desde los equipos de marketing, son muy importantes para nutrir a la sociedad también. Sí, 100%. Las marcas grandes son las que se sientan los precedentes y dictan hacia dónde va la sociedad. Y por eso es que siempre tratamos dentro de nuestra propuesta, con la parte del atrevimiento, el liquid twist, el culismo de incluir esas novedades. ¿Qué otros valores añadidos destacaría de liquid? Hemos hablado ya de muchos. Sí, bueno, tenemos el respeto como un valor, por ejemplo, transversal en la cultura y en la interacción con los clientes. La innovación, liquid siempre ha sido desde sus inicios, la agencia que dicta hacia dónde va la tecnología en temas de publicidad y comunicación siempre. Y eso es uno de nuestros principales valores de siempre estar adelante como símbolo dominicano. Aquí si hay alguien que tiene que tener dentro de sus estrategias los nuevos formatos de contenido en redes sociales, debe ser liquid. La nueva tecnología en el tema de desarrollo de páginas web, aplicaciones, debe ser liquid. Porque ya la gente lo espera. Entonces nosotros nacimos con, el liquid nació con un ADN 100% digital. Pero ya por el portafolio de clientes que tenemos, hemos abierto el espectro a campañas 360. ¿Cuál es, como me interesa de campañas 360, cuál es el elemento diferenciador? Que las otras agencias trabajan campañas que van desde el offline al online. Entonces termina siendo, las estrategias digitales terminan siendo pequeñas. Mientras que televisión, prensa y radio siguen siendo el gran pie, la gran parte dentro del pie del mix de medios. En liquid es al revés. En liquid nosotros trabajamos las estrategias desde el digital y cómo eso permea a todo el espectro de diferentes medios de distribución de contenido. Entonces sigue siendo el elemento diferenciador nuestro. Y al ser así, entonces las campañas conectan. Cómo tú desde una valla vas a alimentar estrategias digitales, de televisión, de radio. Y cambia la dinámica y el mindset. ¿Hacia dónde va esa tecnología en la parte del marketing? Mira, todavía nosotros como país estamos un poquito retrasados en temas de tecnología aplicada a la publicidad. Sin embargo, ya se ha empezado a todas, todas las agencias, ya estamos coqueteando o utilizando, por ejemplo, los GPTs. ChatGPT ya es un denominador común entre todos, que se utiliza para inspiración, para tema de copy, hasta para revisar la ortografía. Mi Journey, antes los storyboards se dibujaban. Luego era con fotos, stock. Ahora tú lo haces con Mi Journey. Tú le haces el prompt, como se llama. Yo quiero ver todo esto y esto, y tú lo arrojas. Y ya tú llevas un storyboard casi que listo. Y ya he visto en otros países, en otros países ya desarrollados, que los anuncios de televisión lo hacen a través de la inteligencia artificial. O sea que hay todo un camino que recorrer. Pienso que también lo que hablaba ahorita, como somos una cultura un poquito adversa al riesgo, ha tomado más tiempo en adoptarlo. Pero sí, la mayoría lo ha hecho. Y yo pienso que, y eso ha ayudado a abartar costos. No es que se van a perder los trabajos y que va a venir ahora la inteligencia artificial va a sustituir un diseñador ni un creativo. No tiene nada que ver. Hay elementos humanos que son necesarios. Ahora sirven como herramientas de uso y que te ayudan a que el trabajo sea más rápido y más certero. Entonces, ahí empezamos ese proceso ahora, localmente, de montar nuestras tecnologías de la inteligencia artificial. Digamos que todo esto da más tiempo quizá al creativo a pensar. Correcto. Que ese es el rol. El rol del creativo es pensar. El rol del negocio ya es el enfoque de negocios y servicio al cliente. El diseñador es a diseñar. Entonces, a cada quien, yo siempre digo, zapatos o zapatos. Entonces, trato de que el rol, aunque sí, por ejemplo, creatividad cada vez más se preocupa por los números en temas de negocios. Cómo va la meta, cuánto falta para facturar. Tú eres lo creativo preocupado por eso y se le mide por eso. En el caso del líquido, nosotros metimos facturación a la creatividad. Porque también el negocio no depende de un solo departamento. Pero tú ves, entonces, como todos, se han ido montando. ¿Cómo va la meta? ¿Cuánto falta? Desde el diseñador. Porque entonces es un proceso que yo siempre le he dicho al equipo. Le digo, señores, si diseño entrega tarde a creatividad, entonces creatividad va a entrega tarde su propuesta de negocio. Entonces, el negocio va a entrega tarde al cliente. Entonces, la facturación la va a mover entre meses. Entonces, cuando tú le demuestras a cada quien el impacto que tiene en su trabajo, en la cadena de valor, el mindset cambia. La inteligencia artificial va a marcar, bueno, está marcando el presente, va a marcar el futuro. Hay otro elemento que entiendo que en los últimos años ha cambiado por completo el escenario, que son los influencers, ¿no? De la página de influencers. ¿Cómo se elige el influencer adecuado para una marca? Mira, los influencers o el marketing de influencers es la dimensión del negocio nuestro que más ha crecido en los últimos años. Y al menos yo, ya cada quien tendrá su criterio de cómo elegir los separos. Yo le llamo influencers a lo que realmente generan una influencia sobre su comunidad y a los celebrities, que tienen muchos seguidores, pero no necesariamente generan una influencia como tal. Entonces, yo dependiendo de qué busca, qué objetivo se persigue, yo elijo o influencers o celebrities o los dos. Celebrity usualmente para generar alcance. Son gente que tiene millones, cientos de miles de seguidores y con un post se generan alcance. Ahora los influencers pueden tener comunidades muy pequeñas, pero influyen en esa comunidad. Entonces, si tú quieres generar alcance sobre un bien en particular, vamos a identificar quién realmente está influyendo sobre ese tipo de producto. Y puede que tenga mil, dos mil seguidores, pero te venden. Y el resto puede tener millones, pero no necesariamente generan la venta. Y todo eso se mide. En digital todo se mide. Tú sabes quién vendió y quién no vendió. Entonces, por ahí al menos mi criterio es ese. Ya el equipo tendrá otros que tienen que ver más con la marca, los valores que comparten de la marca, de si es natural o no que utilice esa marca, ese influencer o utilice esa marca. Si profesa o no con los valores que pide la marca también. Entonces, esos son algunos de los que se utilizan para delimitar quiénes se proponen, quiénes no. Entiendo que la capacidad de llegar al público se eleva mucho con este tipo de referencia, que prácticamente es boca a boca, boca a oreja. Correcto, correcto, correcto. Y además hace de una manera incluso más natural. Sí, y eso es lo que es el principal trabajo del generador de contenido o del influencer. Es buscar la forma en la que yo cuente la historia que parezca natural. Que ni perciban que pago. Y es un reto que tienen todos los influencers. Y a mí me encanta cuando yo veo cuando lo hacen así. Porque yo soy consumidor también. Además de tener una agencia, yo consumo cosas. Y yo fui cliente. Entonces, yo veía como en mi estrategia cuando yo era cliente, se eligieron unos influenciadores que eran muy particulares para el producto que yo vendía. Y yo no tenía más nada que eso, mi estrategia. Y funcionó. De hecho, funcionó tan bien que se acabaron los plásticos del producto que se tenía. Entonces, todo depende. Lo que hay que saber, el cliente tiene que saber elegir, saber dejarse llevar, confiar. Y esperar los resultados. Desde Liquid se definen como el hogar donde las marcas brillan. Me gustaría preguntar, antes hemos hablado de la campaña de presidente, del viaje de Frías. Me gustaría preguntar por otros casos de éxito que se puedan mencionar. Bueno, nosotros te puedo decir que Liquid fue la primera agencia local en ganar el EFI Negro. Los premios EFI Awards en la República Dominicana. Con el proyecto Dominicana Got Talent. que realmente cambió la forma en la que un contenido diseñado para televisión, que se pasaba en vivo en televisión, como convivía en redes sociales. Y fue una... Nosotros llamamos a este proyecto una estrategia transmedia, porque era desde cómo por WhatsApp se iban a mandar los cortos que iban a impulsar a la gente a que vieran el video el domingo. Cómo por Instagram, cómo íbamos a capitalizar las cosas que se identificaron casi que en línea. Eso salió ahora. A los 30 segundos al minuto tenía que estar en redes sociales. Y la verdad que fue espectacular. Ganó aquí EFI Black EFI, el EFI Negro y un oro. Y en Latam, EFI Latam ganó dos premios también. La primera y la segunda temporada. Con el Banco Popular Dominicano, nosotros ganamos el primer EFI con la estrategia de Orbit, del producto de la tarjeta de crédito Orbit para jóvenes. Eso fue en el 2019. Y ahora, el año pasado, ganamos dos EFI con la campaña de Alpacito, que era para posicionar el crédito diferido en todos los productos del banco. Y funcionó tan bien que ganó dos EFI. Te puedo decir también, con presidente ganamos otros EFI en el Día del Padre, creo que fue, que se hicieron unas cajas que, tú sabes que tradicionalmente, a los papás nos regalan media, pantaloncillo, corbata. Corbata, sí, sí. Entonces se diseñaron unos kits que arriba, en la caja, pareciera que te iban a regalar o media o corbata, pero cuando tú lo abrieran, eran six packs de ese rojo. Y a la gente le encantó y bueno, eso ganó también un premio. ¿Qué más? Así que recuerde, esa es la que tengo así frescas. Luego ya la, bueno, no sé si ustedes vieron ahora, que eso yo estoy seguro que eso va a ganar un EFI cuando se proponga, el video que el Liquid hicimos que se hizo viral, que es ser coquete. Eso fue hace poco. Ese video generó cinco millones y pico de views. En TikTok, un millón y pico de views en Instagram. En televisión la gente comentaba sobre la diferencia entre Asterix y Coquete, y que no era diferente y que era de la, era de, nada, se desprendía de Asterix. Se utilizó en otros países como si fuera, ¿sabes qué en TikTok la gente utiliza el audio? O sea, cogen tu audio y hacen otro contenido. Bueno, pues cogieron el audio nuestro y hacían contenido de otras agencias como que eran ellos que estaban explicándolo. Entonces, yo, porque nosotros no pudimos someterlo a EFI ahora porque se hizo este año, pero por ejemplo, esas son cosas que nosotros aprovechamos con la marca de Liquid. ¿Qué pasa? Que la marca la probamos nosotros mismos. Entonces, todo lo que queremos probar lo hacemos con la marca nuestra. Y ahí vemos si funciona o no. Y de ahí, entonces, podemos llevarlo como un caso de éxito a los clientes y ayuda a que el proceso de probación y de confianza, entonces, sea más rápido. Esa tendencia también está muy marcada ahora, ¿no? La de intentar subirse a olas de conversación que están sucediendo, ¿no? Ahora hablamos de estético. ¿Es fácil convencer a una marca de que tiene que hacer eso? Supongo que las más pequeñas es más sencillo. No, hay marcas grandes que sí lo hacen. Y como nosotros lo hemos hecho, con grupos de WhatsApp. O sea, que se ha definido con las marcas que yo te mencioné, lo tenemos así. Se hacen grupos de WhatsApp, pues es instantáneo, donde ponemos la idea. Ya un bosquejo casi que, mira, esta es la tendencia, la gente está hablando de este tipo de cosas, nosotros vamos a hacer este tipo de cosas. Entonces, eso puede estar listo, está tarde, está tarde. Dale. Y salen. Y algunas han funcionado muy bien, otras se toman más tiempo. O sea, que las tendencias mueren a las 24 horas, probablemente ya no hay tendencia. Esa tendencia se muere. Claro. Hay otras que duran 48, no más de ahí. Entonces, el proceso tiene que ser rápido de probación. Y son cosas sencillitas. Eso no requiere mucha producción. No requiere un proceso de aprobación muy figuroso. Pero sí han pasado y se han montado en esas tendencias y funciona muy bien. Y fija el valor del copy, de la creatividad rápida, ¿no? De algo sencillo, pero directo y que tenga un poco de humor, ¿no? Eso es lo que triunfa, ¿no? Sí, porque conecta. Claro. Conecta. Entonces, eso es lo que te provoca a ti hacer un comentario o compartirlo con un amigo o darle un like o un repost, que eso es lo que se busca en redes sociales. ¿De dónde le viene esta pasión por la comunicación de marcas, el mercadeo? Mira, yo en realidad estoy de administración de empresa. Y yo trabajaba en el Banco Popular cuando fue por primera vez que caí en el área de mercadeo. Yo hacía la parte de promoción y yo dije, esto es lo que yo quiero. Y empecé entonces, terminé en administración de empresa, hice mi primera maestría en comunicación integral de marketing en UNIBE y por ahí seguí hasta ya hacer fuera, en España, justamente, una de comunicación digital, marketing digital, e-commerce e influencers. Y me quedé entonces en el área de mercadeo, tuve los 16 años que duré en el banco, desarrollando ahí campañas que aportaran una visión más joven. Yo manejaba los productos joven de la institución y cómo íbamos conectar en redes sociales. Y terminé en la agencia. Yo siempre soñé con tener una agencia de publicidad. Ese era mi sueño. En la pandemia se adelantó. De hecho, yo desarrollé la identidad gráfica, registré el nombre. No tenía que ver nada con Liquid. Pero Juan Rafael, Fabián, que es socio y fundador, me llamó y me dijo, mira, tengo esta idea. Y Oliver también, Domínguez. Tenemos esta idea y nosotros queremos que seas tú. Yo, yo, ¿y por qué yo? Entonces, hablando con ellos, en pandemia, yo en mi casa, yo en su casa, no podía moverlo ni nada. Me dieron en el clavo cuando yo le dije, mira, yo tengo esta idea, quiero ponerlo sobre la mesa porque ya yo lo estaba desarrollando. Y ahí, yo siempre digo, Juan, eso fue lo que me mató cuando me dijo, sí, pero no es lo mismo empezar una agencia desde cero que empezar con esta agencia, que Liquid ya era una agencia grande. Y yo, wow, ya no tengo más nada que hablar y empezamos un proceso de negocio y terminé aquí. Pero era algo que yo soñaba, pero lo soñaba en otra etapa de mi vida. Se adelantó y feliz. Feliz de poder aportar, feliz de que la marca de donde yo vengo, que es el Popular, es mi cliente principal y poder yo aportar con una visión distinta a la marca. También me ha convenido muchísimo poder ver 33 marcas. Yo salgo de finanza a cerveza, de cerveza, paso a retail, de retail, paso al laboratorio de medicamentos. Entonces paso el diente robiendo distintas industrias y eso ayuda a que el panorama se amplíe. Y ya que estamos hablando de sueños, vamos a terminar soñando. ¿Hacia dónde quiere llevar Liquid y qué cosas le gustaría comunicar desde Liquid en el futuro? Yo sueño con, bueno, hay una campaña que para mí ha sido espectacular, que todavía yo la veo y digo, diache, yo quisiera hacer una campaña de ese tipo que fue la de Barceló, que se llamaba Mi Pueblo Natal. Y era pueblo por pueblo, identificando las curiosidades de las personas. Entonces resaltaban la cultura de cada uno de esos pueblos. San Juan, La Vega, San José de Ocoa, de todos. Y yo todavía hoy digo, aquí hace tanta falta volver a conectar con la idiosincrasia de cada uno de los pueblos y su cultura, que yo soñaría con hacer una campaña, por ejemplo, de ese tipo de Liquid, de rescatar esas tradiciones de cada una de las localidades nuestras. Eso es una marca, casi una campaña marca país. Es gravísimo, es un proyecto muy grande en ese entonces. Yo era muy pequeño cuando eso, pero todavía yo lo veo y digo, wow, eso es lo que tenemos que apostar nosotros como agencia, como mercadólogos, como publicistas, a destacar y resaltar la dominicanidad natural, intrínseca en nuestro país. Pues ojalá se pueda cumplir ese estudio. Yo espero. Yo espero. Un acto súper atractivo. Yacel Mármol, muchísimas gracias por su tiempo y por la conversación. Gracias a ti, gracias a ti. Y que sirva para seguir construyendo en esta industria. Seguro que sí, gracias.